Sí, nuevamente muy buenas noches. Mi nombre es Fabricio López, soy jefe de ventas de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. Para darles la bienvenida al webinar, la identificación de riesgos a través de EVAR, del curso de formación de evaluación de riesgos de desastres originados por fenómenos naturales, conocido como EVAR. Este curso está organizado por la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. Considerando los lineamientos brindados por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, presentamos el curso de formación en evaluación del riesgo de desastres originados por fenómenos naturales. Este curso tiene como propósito brindar una formación con estándares de calidad para la obtención de la certificación y posterior acreditación ante CNPRED. Los invitamos a participar del inicio de clases que será próximamente. También aprovecho para mencionar que el webinar está siendo transmitido en vivo vía Zoom a través de las cuentas de Facebook de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. Sabemos que su aprendizaje es importante y por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos relacionados al curso. Les recuerdo que también podrán acceder a una constancia de participación de este webinar respondiendo a una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta noche será contar con la exposición de Neil Sandro Alata Olivares por un lapso de 45 minutos y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales pueden realizar por el chat. A continuación daremos inicio a nuestro webinar, la identificación del riesgo a través de LEVAR, a cargo de Neil Sandro Alata Olivares, a quien tengo el gusto de presentar. Neil es doctor en ciencias con mención en ingeniería de proyectos y magíster en ciencias económicas con mención en gerencia por la Universidad San Agustín de Arequipa. Es ingeniero zodotecnista por la Universidad Nacional Agraria de La Molina, experto en sistemas de seguridad, salud en el trabajo, especialista en prevención del riesgo de desastres por NDTI de Corea del Sur. Es formador de valores de riesgos de desastres acreditado por CENEPRED y docente de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. También es secretario técnico del Comité de Normalización de Defensa Civil y Seguridad de la Sociedad INACAL y ponente internacional en gestión de riesgos de desastres en APEC de Taipei, Taiwán. Y ponente en el evento internacional IWDRI del 2019, resiliencia ante el riesgo de desastres en Nueva Delhi, en India, entre otros. Bueno, sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a la invitación de la Universidad Continental. El que les habla es Nils Andolato Livares. El día de hoy vamos a conversar de un tema interesante que se vuelve muy importante y necesario, creo, en toda materia, en toda decisión empresarial, en toda decisión de inversión, y sobre todo a la hora de hacer una nueva habilitación urbana y, sobre todo, pensar en un desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Como dijimos al inicio del presentador, este curso lo que conlleva es, para que ustedes tengan un panorama muy preciso, pero también importante y general, la importancia de contar con profesionales formados en estos nuevos conocimientos y habilidades para identificar el riesgo a través del informe de evaluación de riesgos. Este es el tema de evaluación de riesgos, conocido conocido como el EVAR, ¿no? Este EVAR está bajo los lineamientos del manual de evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales vigentes, que fue aprobado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riegos de Desastres, CENEPRE, y para lo cual esto, este tema, es de índole muy importante y necesario, sobre todo en muchos profesionales, hoy en día, que se dedican al tema de inversión, ¿no? Al tema de gestión de riesgos de desastre propiamente, y al tema también de anticiparse de riesgo. Esto fue un panorama nuevo que hoy en día es necesario y debemos cultivarlo. Hablamos distintas profesiones, ¿ya? Distintas profesiones, todas las relacionadas al tema de ver el peligro, todas las profesiones relacionadas al tema de vulnerabilidad, y todas las profesiones que en sí van a poder tomar decisiones o tomar también acciones importantes para lo que es identificar el riesgo, ¿para qué? para poder reducirlo, o también para poder prevenir ese riesgo de desastres, que en este caso, en estos cursos, nos vamos a precisar a lo que es a los riesgos originados por fenómenos naturales. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a compartir la pantalla, por favor. Que me permitan compartir, por favor, la pantalla. Ya, ahora sí. Muy bien. La identificación de riesgo a través de elevar. Elevar es la forma cliché, ¿no? Que lo conocen este importante instrumento de evaluación de riesgo de desastres, caracterizado porque nuestros estudios, a través de esto, son cada vez más técnicos, basadas en información técnica científica, y sobre todo la escala de trabajo es bastante a detalle, a diferencia de otros estudios, que también son muy buenos, pero, lamentablemente, la escala, la visión de trabajo es gruesa. Es gruesa que a veces no podemos identificar el punto crítico y dar la solución o la prueba alternativa de prevenir o reducir el ritmo en ese punto. Tanto así fue la preocupación, estimados participantes, que ustedes habrán tenido noticias en el fenómeno del Niño Costero, marzo del 2017, ¿no? Solamente una semana que llovió fuerte en nuestro país. Estamos hablando entre el 14 de marzo hasta el 21, 22 de marzo. Lo increíble que el 70%, el 70% de los daños ocurridos fueron a infraestructura nueva. Es increíble, la infraestructura nueva. Estamos hablando de carreteras, fuentes, ¿no? Canales de riego, obras públicas. Fueron destruidas, ¿no? Por el Niño Costero. Ni siquiera fueron las obras antiguas. Las obras antiguas prácticamente estaban intactas. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué pasó? O sea, entró una preocupación tan grande. Nos pudimos acuestionar, ¿qué está pasando con la ingeniería y la arquitectura en sí? Ahí nos dimos cuenta que probablemente, probablemente, se hacían estos proyectos, obras, sin ni siquiera saber en el punto geográfico que se va a hacer. Si por ahí pasaba anteriormente un flujo de tritos, más conocido como huaico. Si por ahí pasaba una inundación. Si por ahí pasaba un deslizamiento, un derrumbe, un hundimiento de terreno. No puede ser que se haga obras sin saber al menos qué peligro de origen natural podría pasar, que ha pasado o después de tanto tiempo no ha pasado. Eso es importante hoy en día que todos los profesionales conozcan estos instrumentos para identificar el riesgo en puntos críticos y tomar acciones sumamente preventivas de existir riesgo y a corregirlo. Pero antes de que suceda, señores, generalmente nosotros, como profesionales, incluyo, antes que conozca bien este tema, solamente nos dedicamos a esperar que pase el desastre y ahí estar muy preparado, ¿no? a cómo responderlo, ¿no? Cómo poder rehabilitar la carretera, cómo poner un nuevo puente y solucionando el tema, cómo darle un nuevo módulo de vivienda a las casas afectadas. Y de eso no se trata la gestión de riesgo. Esa es la gestión de riesgo solamente una parte, es la gestión reactiva. Pero la gestión prospectiva, lo que es la planificación antes de riesgo, eso son las características que el evaluador de riesgos, ¿no? Formado y acreditado de acuerdo a haber aprobado este curso y haber demostrado también a través de un pequeño trabajo los conocimientos y habilidades, ¿no? Pueden ser presentados por la universidad y se le evalúa la posibilidad de acreditar los evaluadores de riesgos. Y el evaluador de riesgos tiene la función de hacer esa actividad no solamente a nivel departamental, sino a nivel nacional. Miren, vamos entrando poco a poco al tema. Esta foto me recuerda, no es de este año, ha sido hace años que hubo unas lluvias intensas. Este es frente a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Ahí estudié, como ya he trabajado, casi 20 años en el proyecto especial Magesiglas, desierto, 1.400 metros, sino que las oficinas quedaban acá en Arequipa. Y aproveché estudiar mi maestría y doctorado con todos los tesis convenientes. Veo esta foto, yo ya estaba acá en Lima, no es posible que esta torrentera que cae en la avenida Venezuela, conocerán, con un poco más de lluvia, no puede ser, pues, que carcoma, miren, cómo carcome ahí la obra nueva, ¿ven? Cómo genera una carca, ¿ven? Cómo erosiona la pista, la carretera. Genera un caos y ahí hubo muertos, ¿no? Hubo muertos con estos autos, taxis que se volcaron y la gente no pudo salir. Entonces, pese a que es una torrentera, Arequipa, tú sabes que pasa muchas torrenteras por la parte urbana y desembocan muchas de ellas a río Chile, Chile, todas estas nacen de las alturas del volcán. ¿Cómo puedo corregir este riesgo? O sea, si yo sé que va a venir lluvias intensas, ¿qué medidas preventivas puedo hacer para reducir el riesgo? Otra vez que vuelva a pasar y no pase eso. Y esta es una zona urbana, colegas, imagínense que sea una zona rural, que todavía no hay toda esta modernidad. Pero, sin embargo, esto, el evaluador de riesgos tiene que simular, o sea, hacer un escenario previo para poder identificar y recopilar toda la información de un punto geográfico. Yo le digo con la experiencia del caso, le digo el GRD, ¿no? Para conocer GRD hay que ubicarse primero. Si no te ubicas, vamos a estar hablando de cualquier lugar menos del lugar de importancia. coordenadas del lugar, coordenadas y ahí empezar a recopilar información de toda la que existiese, de las instituciones técnicas científicas, INGEME, INGEP, SENAM, ELANA, las que sean por convenientes, ¿no? También de antiguos estudios, ¿no? De peligros, de evaluaciones de riesgo o estudios de riesgos antiguos. ¿Para qué? Para poder determinar qué elementos son importantes y poder identificar y caracterizar el peligro. Miren, este flujo de torrenteras, miren técnicamente cómo habla un técnico. Este flujo de torrenteras, señores, ¿cómo es? ¿Pequeñito? ¿Grandote? ¿Súper grandote? ¿Terrible? ¿Esa es la forma técnica que un profesional puede generar una forma de medir un peligro? No, señores. Aquí hay que determinar un parámetro de evaluación. No, hay que tomar la velocidad del flujo, la altura del flujo, ¿no? La consistencia del flujo. Eso habla un evaluador de riesgo, una persona que conoce el peligro. ¿Ya? Y frente a eso hay que evitar otros factores también que conllevan que este peligro sea cada vez de un nivel, digamos, más agresivo, ¿no? Recuerden que el peligro es una probabilidad, ¿ah? Que ocurra. Ver qué factores del territorio que ven ustedes ahí condicionan a que se presente este peligro. Estamos hablando ahí, la pendiente del terreno, por ejemplo, ¿no? El tipo de suelo, el tipo de unidad geológica, geomorfológica, etcétera, ¿no? Pero todos esos elementos, colegas, hay que verlo a una escala local, ya no una escala así a nivel cuenca, no a nivel macro. Si Arequipa lo ven así a nivel macro, no van a ver este punto crítico. Ni los demás puntos críticos que hay en Arequipa ni en cualquier departamento, colegas. Esa es la diferencia del evaluador de riesgos, ¿no? El evaluador de riesgos ve los peligros por escenario, cada uno separado, busca información para determinar los parámetros de evaluación, ve en campo y determina los factores condicionantes que puedan contribuir al peligro y algo más importante, el factor que desencadena el peligro. En este caso, pues, es la precipitación o umbral de precipitación. Es conocido, y ustedes sabrán por lógica, una lluvia, por ejemplo, extrema, extremadamente lluviosa para esta zona, de acuerdo a un ejemplo, de acuerdo a la estación de Cenami, con información de 30 años, puede ser que la lluvia mayor es de 60 milímetros por día, lluvias absolutas, sea la más extrema. Y le pregunto a todos, ¿una lluvia de 60 milímetros extrema será igual el mapa de peligro, mire, a una lluvia de 30? ¿Qué dicen colegas? Y hay algunos que dicen que no, no interesa medir el desencadenante, así nomás. Hay que decir que una lluvia intensa y el área de peligro es la misma. Falso, totalmente falso. El factor desencadenante es el más influyente en que te define el escenario del mapa de peligro. El escenario probable de impacto, y ahí recién vas a revisar qué cosa hay en ese probable área, qué elementos están expuestos en forma susceptible dentro de eso, que sea social, estamos hablando de población, acceso de los servicios básicos, agua potable, saneamiento, alcantarillado, eléctrico, nivel de población discapacitada, etc. Y también los aspectos económicos. En este caso, en esta metodología, en la parte económica ponemos la parte productiva y económica netamente de actividades económicas que generan ingresos, pero también la infraestructura, ¿ya? Las viviendas están en este campo económico. Y la parte ambiental también, señores. Vemos, o sea, la dimensión social, económica, ambiental, también en una escala del tal, ¿para qué? Para poder determinar qué tan nivel de vulnerabilidad, es decir, qué tan nivel de exposición tienen estos elementos dentro, ¿no? A la exposición al mapa de peligro. ¿Qué nivel de fragilidad o debilidad también están frente a este peligro? ¿Y qué nivel de resiliencia, no? Pueden estar estos ante el peligro. Y con eso determino mi mapa de vulnerabilidad, ¿no? Y con este mapa de vulnerabilidad, que depende de un escenario, del mapa de peligro que he visto, en una determinada cantidad de lluvia, pero en este caso, este peligro por cruz de torre entera, me va a determinar a la hora de relacionar estos mapas. Ojo, el riesgo no es así, peligro por vulnerabilidad. Gente que lo dice, prácticamente no es así. El peligro, el riesgo, es una función, ¿no? Del probable, ¿no? Un impacto del peligro ante un elemento vulnerable, un espacio de tiempo, una determinada intensidad, ¿ya? Y ahí obtengo el riesgo, ¿no? El nivel de riesgo puede ser muy alto, alto, medio, bajo, ¿no? Y estos niveles de riesgo hay que verlos cuantitativamente, señores. Nada de que en esta zona, el 75% se encuentre riesgo alto. ¿Cuál es el 75%? ¿Cuál es el 50%? Prácticamente yo, con toda la experiencia que tengo, no solo en este rumbo, sino en otros, soy muy enemigo de los porcentajes. Me gusta hablar de porcentaje, pero con cantidades al lado. ¿Ya? Podemos decir, el 70% de las viviendas están afectadas por su cuerpo de renta. ¿Cuál es el 70%? ¿Siete viviendas? ¿Ochenta viviendas? ¿Ciento veinticinco viviendas? Esa, miren, ese criterio de cualidad es lo que se imparte a discusión. Estos talleres y clases, por no decir clases, este, muy específicas con el aporte de los profesionales que son ustedes, porque, ojo, el docente y los profesionales, y enriqueces el conocimiento con la habilidad. ¿Ya? La habilidad de ingeniero civil, del ingeniero geólogo, del ingeniero geólogo, del arquitecto. ¿No? Del sociólogo. ¿No? De las distintas carreras, el ingeniero meteorólogo, el ingeniero agrónomo. ¿No? De las distintas carreras que tengan que ver con los elementos espuestos. Eso conlleva enriquecer más, cómo poder reducir la vulnerabilidad. Y de acá, anoten si quieren, ¿Ah? Y les pregunto a todos, ¿El peligro lo puedo eliminar? Por ahí que vamos a conversar. ¿El peligro lo puedo eliminar? Miren, a estas alturas ya todos nosotros somos graduados de la universidad y hemos tenido una respuesta a esto. ¿El peligro lo podemos eliminar? Una pregunta que vamos a reforzar más adelante. ¿La vulnerabilidad la podemos eliminar? ¿El riesgo lo podemos eliminar? Es un reto, ¿No? Vamos a seguir viendo más casos. Vean bien, en pocos minutos, cómo le he explicado prácticamente en qué consiste en nevar. La redacción del informe ya viene después, primeramente, de haber identificado todos estos detalles. El evaluador de riesgos es aquel profesional que realiza la investigación dentro del área de influencia geográfica de qué cosa, de parámetros, factores y descriptores para identificar y caracterizar el peligro y también para analizar la vulnerabilidad desde sus factores, posición, fragilidad y resiliencia en las tres dimensiones, social, económica, ambiental. Eso es interesante. Vamos a ver otro caso. Vamos a otra región. Esta es parte de sierra. Dos mil doscientos setenta metros, creo que es esta altura. Vamos a la selva. Acá arriba, Cubamba. Acá debemos estar a siquiera unos ochocientos metros sobre el mar. ¿Qué fenómeno natural ven ahí? Puede ser un desborde de río, ¿No? Puede ser una inundación fluvial o lluvia intensa. Más parece, por las hojas que están un poco secas, es una inundación por desborde de río. ¿Cuánto tiempo? Miren, ¿Ah? Cómo entra la carrera. Pregunto a todos. ¿Cuánto tiempo viene un cultivo asfixiado con una cantidad de agua y una altura de agua? ¿Cuánto tiempo puede vivir? ¿Dónde respiran? Miren, en las plantas, colegas. ¿Respiran las hojas? ¿O respira en los pelos radiculares de la raíz? Un poco, miren, entrando al tema, este, una realidad. Porque el peligro, acá de la inundación, o que no llueva. Miren, puedo yo hacer todos los artificios y decir con la fe católica, por favor, que no llueva nunca más. ¿Puede ser eso? ¿O un sismo? Por favor, que no exista más un sismo de ocho, o ocho punto cinco grados, o nueve grados, o nueve de cinco, como pasó allá en Valdivia, en Chile. ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos eliminar el peligro? Les voy dando inputs para que vayamos a reflexionar. Y mucho más. ¿Podemos eliminar el riesgo? ¿Qué nos queda, como nosotros, como profesionales, es dar el input, de conocer cómo sería ese peligro, ese escenario, y también cómo poder reducir la vulnerabilidad. El riesgo se reduce reduciendo la vulnerabilidad. Ese es el reto, colega. Y para reducir la vulnerabilidad, entran varias profesiones. ¿Ya? Varias profesiones. Es multidisciplinario el tema. Sigamos. Acá los cultivos del plátano, ¿cuánto tiempo aguantarán con el agua? Muchos de estos van a morir, o van a dejar de producir. Estamos hablando de uno o dos árboles. Si no, en la cero estamos hablando de treinta, cuarenta hectáreas. ¿Ya? En Piura, por ejemplo, por el Niño Costero, en las noches de siete de la noche hasta la oiga de la mañana, debió la temperatura en época de formación de frutos, en mangua, debió ser la temperatura de diecisiete grados sentido. Pero lamentablemente en esa época, marzo, niño, costero y abril, la temperatura nocturna estuvo veintitrés grados sentido. Más de diez mil hectáreas en mango se fueron en rama. No llegaron a fructificar. ¿Por qué? Porque no hubo esa diferencial de temperatura. Para que haga la fructificación, esa flor no fructifique y forme el fruto. Se fue en tallo, en rama. Y miren, como hay gente que no conoce el tema de GRD, dice, por favor, quiero refinanciar mi deuda, he perdido en mango. ¿Qué le dice el banco? Pero, señor, si hemos enterado que en Tumbes, en Fiura, en Tampo Grande, ya dejó de llover hace una semana. ¿Por qué me pide reestructurar el crédito? Miren, ¿ah? Qué tal desconocimiento, ¿no? De la misma gente que da el presto. ¿Te das cuenta? Este tema de gestión de riesgo es apasionante, señores, ¿ah? Yo solamente acá le estoy dando unos inputs. Unos inputs cómo se ve el tema integral de la gestión de riesgo. Ya no es hacer un mapa de peligro, cruzar algún mapa de riesgo, y ya está mi bar y completo. No, no, no. Es todo un cúmulo de ciencias, experiencias y propuestas alternativas discutidas entre varias disciplinas, ¿no? A un escenario. ¿Ya? Vamos a otra zona. Esto es Costa, ya otra vez. Lima. Creo que esa zona ya la han declarado no mitigable. Pero igual, para declarar una zona de muy alto río no mitigable, se necesita un Ebar, ¿ah? Se necesita un Ebar. ¿Qué peligro vemos ahí? Este es acá al frente del puente de Lejera. Ahí está el río Rímac, en época del caudal, ¿no? Y crecido. Pero el peligro ahí no es inundación, el río no se va a desbordar. Va a golpear un caudal anómalo del río, ¿no? A la parte, ¿no? Lateral ahí de la parte, generando una erosión fluvial. O sea, el peligro ya es de condición hidrometeorológica. Es una erosión fluvial. ¿De qué magnitud? Ajá. Ahí viene el detalle. ¿De qué magnitud? Ya ahí viene la capacidad de elevadores de demostrar. ¿Cuál es mi mapa de peligro por erosión fluvial? ¿Cuál sería el pronóstico de casas que se podían derrumbar ahí, caer al caos? ¿Ven? Y ahí se ve la vulnerabilidad, miren. Prácticamente, la parte social. Ahí vienen esos tubitos. ¿Tienen o no tienen agua de servicio alcantarillado? Ahí lo veo. No lo tienen. Todo esto va a una contaminación al río. Va a un tema de fragilidad ambiental, un parámetro importante, y la exposición de residuos líquidos. ¿Y los óleos dónde creen? ¿Creen que esta gente agarre su basura, agarre bien con su bolsa, tome un taxi, un mototaxi, y vayan a dejarlo al contenedor municipal? ¿O lo tiran al río? ¿Qué dicen, colegas? Y esto no solo pasa en Lima, en todo el Perú, ¿no? Gente que vive en las quebradas, en esta zona, a veces le falta un poco de capacitación. ¿Cómo los tenemos en resiliencia? Este es un gran problema social que existe. El peligro está latente ahí porque la gente está malificada o no sabía. El río, de repente, antes no había carcomido tanto estas cárcaras por erosión. Pero ahí vemos, hay que tomar una acción, una decisión. Para eso es importante, coordenadas del lugar, información, cómo fue el caudal del río, desde cuándo empezó a erosionarse, qué elementos están expuestos dentro del mapa de peligro, qué población hay, cuántas viviendas, qué material, ingresos, nivel de acceso a servicios básicos, etc. Bien, todas esas cualidades conjuntas sirven para tomar una decisión y determinar, ¿no? La identificación de riesgo a través de elevar. ¿Con qué fines? De poder reducir o prevenir riesgo. Esto es lo que le hablaba. Esta es la fórmula, está en el lineamiento técnico de estimación de riesgo. ¿Ya? Esto es lo que está normado, de acuerdo a la ley de Sinajer. ¿Ya? La ley de Sinajer que ya cumplió 10 años. Muy importante también el reto que vienen haciendo los sectores, están hablando de ministerios, entidades públicas, gobiernos regionales y locales. ¿Ya? Los evaluadores de riesgo también actuales vienen haciendo una noble misión. Pero este concepto básico hay que tenerlo claro, por favor. Y a todos les pregunto, ¿a qué riesgo? Ven igual una F, ¿no? Lo que ya estamos yo en la universidad, digamos, estamos en los primeros ciclos, matemática 1, matemática 2. Esta F, ¿qué simboliza? Es una línea. ¿Es una derivada o una doble derivada? Claro, muy bien. Es una derivada, es un área, pues. El riesgo es igual a la función probable, ¿no? A la función probable de impacto de un peligro, un área, un espacio geográfico donde hay elementos vulnerables. ¿Pero cuándo? En un momento, ¿no? En un espacio, a una determinada intensidad. Ese es el concepto de riesgo. El riesgo no es peligro por vulnerabilidad. ¿Ya? El riesgo es la función probable, ¿no? Del peligro que pueda afectar un elemento probable. Un elemento vulnerable dentro de su área. ¿Ya? Entonces, rápidamente, el peligro para avanzar y también dejarle espacio para algunas consultas, preguntas y conversatorias al final. El peligro, ya hemos dicho que es una probabilidad. ¿Cuál es la unidad de medida del peligro? A ver. Un poco de imputa a todos los colegas. ¿Cuál es la unidad de medida del peligro? De origen natural. A ver, colegas. Oye, pásame un kilo de peligro. Pásame un metro de peligro. Pásame un kilómetro. No, no. El peligro no tiene unidad. Esa es dimensional. Es una probabilidad. ¿Ya? Acá está la clasificación que está en el manual de evaluación de riesgos. Vigente. Aprobó el CENEPRED. Lo pueden encontrar ustedes en su, ¿no? En las páginas institucionales de esa institución. La clasificación de peligros, ¿no? Lo tiene así. Dos grandes grupos originados por fenómenos naturales. Arriba. Y los originados o inducidos por la acción humana abajo. Los originados por fenómenos naturales. Lo que esto conlleva en el curso. ¿No? Conocer, identificar, caracterizar, ver las casísticas, talleres, casos. ¿Cómo son los fenómenos generados por genómica interna? Pregunto yo. Los sismos. Un sismo de ocho grados que sea en Lima. ¿Será igual el impacto que es originado por su deducción de placa de Nazca con la sudamericana? A un sismo de, también de ocho grados. Que puede ser por una reactivación de la falla tamo mochay en Cusco. Ya en el centro de Cusco. Cásco urbano. Dígame, ¿el impacto será el mismo? ¿Qué diga? ¿El nivel de daños? ¿El nivel de riesgo? ¿Será el mismo? Uno dice, ¿Va a ser igual? Sí. No. Depende, pues, de la intensidad y magnitud de peligro. Y depende también de los elementos vulnerables que están dentro de esa área. ¿Ven? Lo mismo va a ser para una inundación. Una inundación en costa. Como he hablado siempre con muchos colegas. Oye, ¿Cómo me pones factores en que antes de inundación en el río mala? Me pones precipitación. ¿Acaso llueve en mala? No, pero profesor, en la cuenca arriba llueve. Oye, ya está bien, pero sácame las corrientías. Lo que genera un desborde en la costa de una inundación no es una lluvia intensa. ¿Acaso hay lluvia intensa en el río? Es un incremento anómalo del caudal producto de las lluvias en la cuenca arriba o cuenca en medio. ¿Cuál me vas a hacer a mapear? ¿Me vas a cruzar los mapas? ¿Un mapa de lluvia o un mapa de incremento del caudal? Vean, ¿Ah? Ese criterio, colegas. Ya, eso es la diferencia de un evaluador que tiene bien plantado bien el criterio cómo se caracteriza en finca el peligro. Y si se ha identificado bien el peligro a un determinado escenario, la vulnerabilidad y riesgo va a ser lógicamente correcto. Pero si el peligro está mal formulado, están mal planteados los parámetros de evaluación o factores condicionales y desencadenantes, están en desorden, va a estar mal el mapa de lluvia y lo demás no tiene relación, ¿Eh? Es importante. Entonces, los peligros generados de geográfica externa también tenemos muchos. En interno, hemos dicho, ahí están los sismos, ¿No? Las erupciones volcánicas, todos los peligros asociados a la volcán, los tsunamis, en fenómeno interno y externo es amplio, lo tenemos en el país. Flujo de detrito, flujo de lodos, ¿No? Rectaciones, deslizamiento de piedras, derrumbes, caídas, rocas, y un sinfín. Que eso lo van a ver ustedes cuando ya entren al curso, ¿No? De mayor precisión. Y los generados por hidrometeorológicos, los generados por fenómenos hidrometeorológicos, son los más grandes en el país. El fenómeno más recurrente en el país es, ya es las lluvias intensas, ¿No? Ese es el más recurrente en todo el país. Y oceanográficos también tenemos, ¿No? Altura, ¿No? Este oleajes anómalos. Y los peligros inducidos por la acción humana, que no es menester del curso, pero conocer, ahí están los peligros de origen físico, químicos, y lo biológico, que es uno que estamos conviviendo ahorita, ¿No? Las epidemias, las pandemias, el COVID-19, están en este caso, peligros biológicos. Ahí tienen todo el sinfín, ¿No? Ahí la presentación para, ¿No? Para que vean, esto está en el manual también, todo el sinfín de fenómenos que existen, ¿No? De acuerdo al tipo de peligro, ¿No? Geomica interna, ahí tenemos, mira, sismo, tsunami, maremoto, volcanismo. Ojo, con el criterio, estos sismos, tsunamis, maremoto, dependen cada uno de un escenario, ¿Eh? Depende del área geográfica, depende del contexto, depende del lugar. Ya, un tsunami en la costa, en la punta, va a ser diferente a un tsunami en Punta Negra, en Chimbote, en Paita, ¿Ya? O en Salaberry. Uno dice, no, profesor, ¿Qué es lo mismo? No, no, eso puede depender en muchas condiciones, ¿Ya? Ojo, ¿Ah? El vulcanismo también, los volcanes no son iguales. Hace poco celebramos, creo, no sé cuántos años, cuatrocientos años, la última erupción del vulcán más tenebroso de nuestra historia peruana, que es el vulcán Huayna Putina. Acá lean también, ¿Ah? Los evolutivos tienen que leer bastante, ¿Ah? Es el hombre de tendencias en conocimiento, ¿Ya? Tiene que estar al día de toda esta fenomenología que existe en el país actualmente y que ha existido y que puede existir, ¿Ya? Eso fue el volcán más terrible de Huayna Putina, que llegó a las cenizas, dicen, hasta Francia, España. ¿Ya? En seiscientos, desapareció en varios pueblos, en Arequipa y Moquegua. Ahí están todavía los vestigios enterrados. ¿Ya? Fue terrible, la, el día creo se oscureció. Algunos lo comparan que fue terrible todavía como el volcán Ecna, creo, Vesuvio. Ha sido peor la erupción del Huayna Putina. Ahora ha quedado chatito. Ese hermano de Lubinas, ¿Ah? Está cerca por ahí. Miren, ese conocimiento que les digo, el evaluador debe tenerlo así. Ah, al toque, al dedo. Me piden informe de evaluación de riesgo por lucanismo. Me voy para la zona. No, no, que a mí me gusta hacer en Lima. A mí me gusta hacer acá, no me empiura en Arequipa. No, no, usted, señor, vaya a la zona. ¿Ya? Se necesita mucho de ustedes. ¿Ya? Todas las alcaldías necesitan de su favor. Necesitan solo porque ellos necesitan estar bien en el riesgo para qué? Proponer las medidas de solución. Obras, proyectos, o si no, directivas, normas, medidas no estructurales para corregir riesgo que conlleve esta ordenar el territorio, ¿No? Y conlleve una ciudad más segura, más armónica, conlleva un desarrollo sostenible. Este es el fin de estos instrumentos, ¿No? De elevar, ¿Ya? Y ahí está la lista grande geográfica externa. Tenemos caída, volcamiento, deslizamiento de roca, propagación lateral, flujos, ¿No? Hidrometeorológicos, están inundaciones intensas, tormentas, sequías, incendios forestales, también incendios forestales provocados por el hombre, bolas de calor, descenso de temperatura, etcétera. Heladas, que ahorita estamos en algunas zonas de la sierra, ¿No? Increíble. En verano hay heladas, ¿No? Te das cuenta, ¿No? Heladas generalmente se producen en junio, julio, pero hay un momento de descenso anómalo de la temperatura. Ese es el factor desencadenado. Acá está lo que dije. Para la meteorología, ¿Cómo identificamos un peligro? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo reconocemos? ¿No? La magnitud, intensidad, frecuencia, periodo de retorno, ¿No? Duración. Importante. Y los factores condicionantes, acá lo hemos puesto así de acuerdo al manual, pero ojo, la geología no es condicionante, es una ciencia. Lo que son condicionantes son las unidades geológicas. Por eso se va a precisar ahí en el curso. Las unidades geomorfológicas también es lo que se pondera, se identifica. Ya se dice en la geomorfología, pero es la ciencia. La fisiografía también, unidades fisiográficas, edafología, ¿No? Unidades hidrológicas también, etcétera. Varias guías. Si hubiera la litología, etcétera, depende del peligro que ustedes quieran estudiar en una escala bastante local. No, profe, no tengo, este, información. Acá solamente la entidad técnica publica dos descriptores. Ya, pues, vaya a campo, es la pregunta. Vaya a campo, voy a hacer un nuevo estudio geológico. Ahí hay un montón de descriptores en la zona. Ya, eso, eso involucra también a la hora de ustedes de transar, hacer un edad, ver en los temas de referencia, ¿No? Por eso las coordenadas es importante, antes de lanzarse. Ya, sí, lo hago elevar. Agarra las coordenadas, ni siquiera sabe dónde es. Ve si no hay nada de información, tiene que hacer, gastar en otros estudios, ¿No? Más finos, geológicos, qué tal, la cronología en la zona, hidráulicos, viene un tema, solamente por no usar las coordenadas y averiguar, ¿No? Y una importante herramienta que existe en el país, que pone a disposición, ¿No? El, uno de ellos es el Sigrid, ahí puede haber un hecho importante que exista para analizar, ¿No? Previamente riesgante de ir al campo. Y lo desencadenante. Eso es lo que yo le tengo bastante interés todo, pero este es el que me determina con muchas veces el escenario, señores. ¿Ya? O factores, o fenómenos naturales pueden ser desencadenantes de otros. Un sismo con epicentro en el mar desencadena un tsunami. Una erupción volcánica también puede desencadenar un tsunami cerca al mar. O erupciones volcánicas internas dentro del mar. O deslizamientos internos del mar también generan tsunamis. Un sismo puede generar un deslizamiento, ¿Sí o no? De tierra. Una lluvia intensa puede generar un deslizamiento. ¿No? Un sismo puede generar caída de roca, etcétera. O sea, varios fenómenos hidrometrógenos o parámetros pueden ser desencadenantes. Actividades geológicas también. Colisión de placas, una actividad volcán, etcétera. Y lo otro importante, la actividad humana. ¿No? Hay gente que le gusta cortar el cerro, ¿Visto? Para vender material. Una vez fui por el Notepidro y Abaca, me acuerdo que las casas rompen el cerro. No cortan así horizontal. Al fondo está la sala, el dominitorio. Oye, pero el cerro se te va a venir ahí como un... Te va a aplastar. Sí, pues. Esta es la costumbre. La casa ha hecho siempre de mi abuelo. O sea, hay que escuchar a la gente y poco a poco ir cambiando. O sea, el tema ahí, colegas, no es tanto el... Pero si no, es la parte de vulnerabilidad de la gente, la forma de ser. Eso es lo que hay cualquiera en vulnerabilidad. Mejorar la resiliencia. Eso falta mucho. Acompañado del otro, sí, pero esto es importante. Acá está todo lo que les he hablado. Acá está. Los pasos. Identificar el área de influencia, coordinar, buscar información primaria, secundaria, parámetros de evaluación, factores condicionantes, desencadenantes, y lo más importante, determinar el escenario, los elementos expuestos. Esto es importante para generar una estratificación de peligro y mi mapa de peligro que responda a ese escenario. Hay gente que, miren, oye, tu mapa está mala. ¿Por qué? Porque no tiene los cuatro colores del mapa de peligro. ¿Y quién dice eso? No, que así me han pasado la voz, que un mapa de peligro e inundación tiene que tener color rojo, naranja, amarillo y verde. ¿Qué cosa? ¿Y quién dice eso? No, que así presentan todos, ¿no? Si a mi escenario que yo he determinado, o de repente le sea más extremo, o extremo, o moderado, puede que me salga solamente rojo, naranja y amarillo, no necesariamente verde, o rojo, naranja, o naranja. ¿Ves? Eso hay que tener la firmeza, colegas, ya, de conocimiento del procedimiento. Eso es importante que les inculco, ya, por pocos tips. Es un ejemplo ahí que les he puesto, un ejercicio que tomamos, ¿no? Vamos a hacer un deprimido de peligro hoy por flujo de detritos. ¿Dónde? En la quebrada quírica. Está fácil, digo, profe. A ver, sí, pero hay gente en la quebrada, ¿ven ahí? En el polígono, la área de influencia. Llueve y toda la gente está sentada en la quebrada. Anteriormente lo venían los huaycos, flujos de detritos, venían arriba, ahí está el sur de ese río Rimo. Para los incas, culturas perincas, era fiesta. Yo ya le diría, huayco que ven ahí con sedimento, con pequeño agrava, todo eso, es suelo fértil, que se traslada por el río y llega ahí. Y acá, pues, acostumbrados por esto, lo cerramos, ¿no? Lo arcamos a salir y ahí viene el problema. Viene el fenómeno natural, que era solamente un flujo de detritos, se convierte en un peligro, y si hay una, se convierte ya en un desastre. Este es un tema. Pero como ven en este ejercicio, que se usa ahí en las clases, tengo varios, son didácticos que se hacen. Pero lo importante es las coordenadas, si no vamos a estar hablando de cuál quebrada del país. No, que el huayco allá en Piura es así, que en Tacna es así, no, no, pues, señor. Estamos hablando de Kirio, los ganchos, los tocicas, nos centramos ahí y investigamos todo el territorio. Ahí está. Esto. Profesor, ¿pero dónde hay? Tienes que leerte. Busca información técnica científica y las entidades. O si no, tienes que ir a campo y generar estos descriptores. Miren, pendientes. Cada uno con cinco componentes, por lo menos, para poder tener un escala de estudios detallado. La litología también de Kirio. Los tipos de suelo, miren. Las unidades gemorfológicas. Y los, un radio de precipitación, de acuerdo a la información de ese lámino, ya. Y el parámetro de los hombres, terminas en campo, a la altura del suco, ¿no? O por volumen, ya eso se repetiza. Ya con esto sacas, miren, cada uno de estos mapas lo vas a cruzar. Pregunto hoy a todos. La pendiente, la litología, el tipo de suelo, la unidad como otra, ¿pesan por igual? ¿Qué dicen para generar un huayco? ¿Qué dicen, colegas? ¿Pesan por igual o no? Así como hacen varios expertos. Por estudios sociales. No, mezclan el mapa de pobreza con la edad, discapacidad, mezclan así nomás. Total, ya te da un resultado. ¿Qué cosa le digo? ¿Acaso cada uno tiene un mismo peso? ¿Qué dicen, colegas? No. Cada uno tiene un peso diferente. ¿Ya? Cada uno tiene un peso diferente. La pendiente pesa más ahí. Según los expertos de GEMET, entre la pendiente y la homogía están los que tienen mayor peso. Después sigue el tipo de suelo y la historia. Depende de la zona, pero es así. No es que los cuatro pesen por igual. Y ahí hay que darle un valor ponderado. Ahí se le va a enseñar también cómo se pondera. Ahora, ya nada de 1, 2, 3, 4, 5, como nos enseñó en la universidad antes. Y ahora les pregunto a mis profes. Profe, ¿y quién dijo que se haga 1, 2, 3, 4, 5 para valorar las cosas? ¿Por qué yo no sé 7, 8, 9, 10, 12? O 22, 43, 93. Es que así siempre se ha hecho, me dice. ¿Cómo se ha salido, profe? Pero no, pues un sustento algo matemático. No es que así siempre se ha hecho. No te hagas problemas. Ponle 1, 2, 3, 4, 5. 5 al de mayor peligro. 4 al que sigue. 3, 2 y 1 al que no. No, ya no, ya no hay que hacer eso. Ahora se enseña a ponderar bajo un proceso analítico y caráctico que vamos a probar. ¿Para qué? Miren, cada uno tiene sus pesos. Frecuencia, por ejemplo, de una lluvia. Hay tan sus pesos. Los escritores son siempre desde el más influyente. La pendiente también. La más plana va a ser en este caso. ¿No? Que tenga mayor peso. La unidad geológica, la precipitación. Sacas tus 5 valores y sacas tus 4 rangos. Para del 100, pintar el mapa. Ahí están. Los mapas mías temáticos. A escala similar. Estás en las lomas. Para lluvias intensas. Mapa de geología, geomorfología, pendiente de terreno. Mapa de precipitación. Pero este es un escenario. Puede ser diferente. Diferente lluvia que ustedes consideran. Miren, esta columna es un pequeño input. Las últimas dos columnas que ven, no las encuentran en geocarmín. Ni en mapa de geocarmín. Esos dos valores. Peso de la geología y de escritor geología peso. Hay que darles. Pero hay que darles con conocimientos científicos. Vamos a parar una inundación, colegas. ¿Cuál pesa más de estos 5 descriptores? Estamos hablando de la quinta columna. Monsobranito Peñablanca. Diorita Malvingas. Depósito Luvial. Depósito de fluviales recientes. Granulita Lomas. A ver, así nomás. No, profe, no sé. Déjeme leer. Ok. Ya. Eso es. Tienes que leer, investigar. Consultar en geométrica. Ah, ya. ¿Sabes qué? El depósito de fluvial es el de donde se va a empozar el agua. Ah, ya. Entonces, mira a la derecha. El último. Tiene el mayor peso. Cero, cuatro, cinco, cinco. ¿Ves? Y el que tiene menos influencia, el cero, cinco, cinco. Granidad y tal. Así se trabaja un evaluador de derechos. No se preocupen que el evaluador tiene que saber GIS. No, no. O sea, el evaluador tiene que dirigir al equipo a un GIS. El GIS te puede hacer todo eso, pero ¿qué peso le pongo? Te voy a decir, ingeniero. Ponle este peso. Ya no que el GIS te va a hacer y te va a cruzar. No, no. Tú tienes que decirle cuál es el descriptor que tiene mayor influencia. Acá, lo que estamos hablando. Acá, acá. ¿Cuál es el descriptor que más influye para que sea el peligro? Empieza con fuerza el guay. Así tienes que darle el orden. ¿Ya? Y ahí pesas. Igual para geomorfología lo mismo, ¿no? Para la pendiente lo mismo. Para el desencadente lo mismo. Para determinar mi mapa de peligro, miren. La zona azul. ¿Dónde yo voy a hacer vulnerabilidad? Algunos evaluadores me llaman, profe, ¿qué? Voy a hacer una evaluación de riesgo para la municipalidad, pero me piden para hacer para obra de saneamiento. Agua. Agua potable y una proyección de tuberías. Y el petar. Ah, ya. Profe, ¿tengo que levantar vulnerabilidad a toda la ciudad? Oye, ¿no te acuerdas de Enclerle? ¿Cómo vas a levantarme a toda la ciudad? Si te están haciendo el informe de evaluación de riesgo por el tramo de ese proyecto, ¿no? Que van a poner las tuberías y el petar. Tiene que ver las casas que viven ahí a cuarenta cuadras. Sí, ¿no? Pero, claro, pues, ¿ves? Se hace la vulnerabilidad a donde está el mapa de peligro, colegas. ¿Ya? Eso es importante en claro. Y ahí está el proceso jerárquico, creo. Cómo ordenar por importancia y cómo sacar mis cuatro niveles. Ahí analizo qué elementos hay. Por ejemplo, este es un mapa de gente que extraído también del importante documento. ¿No? Este es un mapa de sismos. Por manzanas y hechos ríos. Hay una pregunta para todos. Entonces, ¿en cuál de estos niveles no ocurre el sismo? Pregunta para reflexionar también. Es pregunta de exámenes. ¿En cuál color no sucede el sismo? ¿En el verde, amarillo, naranja o rojo? Este está un escenario de ocho o cinco grados. ¿Cómo? En todos, señores. En todos sucede el peligro. No es que en un verde. No, no, no. En todos. Sino que las condiciones de suelo y otras condiciones más son diferentes. Donde va a haber mayor aceleración sísmica. ¿No? De acuerdo a esto. Pero ya ese criterio lo vamos a vivir viendo. Después de eso, veo que vulnera. ¿Cómo están las casas? ¿No? ¿Cómo están los servicios de saneamiento? ¿Cómo es el conocimiento de la gente? ¿Conoce su grupo de evacuación? ¿Se capacita en GRD? ¿Es positiva? ¿Tiene ingresos? ¿Es un caso de estipulado? ¿Es material de la pared? ¿Es acorde? ¿Han respetado los elementos de edificaciones? Etcétera, etcétera. Estos son parámetros que vamos viendo. Que se agrupan en exposición, fragilidad y resiliencia. ¿No? Ahí están. ¿Visitas de campo tienen que hacer? Oye, miren, la casa del primer piso es de adobio y el segundo es de ladrillo. Oye, miren, el techo. Si es lluvia, miren, ¿cómo puede ser este techo? Tiene que tener una ligera. No hay cunetas. ¿No? No tienen servicio de agua potable. Ya. Está en bajada la casa. Bueno, cosas así. Y esto, miren, este es un contexto hace poco de la COVID. ¿Qué peligro ven ahí al toque? Ya le dije, COVID, ¿no? Pero otro que suceda. Sin respetar distanciamiento, todo el caos de eso. ¿Qué pasa ahí si sucede un sismo, señores? ¿A dónde va a bajar la gente? Arriba nomás de 7.5 grados. U 8. Ahí va a haber con seguridad gente que se va a apisonar, va a haber heridos, posiblemente muertos, no van a educar. ¿Dónde van a educar? Incendio. Cualquiera, miren, todo es un tema ahí. El tema del peligro, el sismo no es el problema. El problema es la educación de la gente. ¿Ya? El tema de vulnerabilidad, posición, ¿no? Este es el tema de COVID también. Recién la gente está aprendiendo, tiene que salir el gobierno local, el sector, hacer las pruebas, a educar a la gente. Oye, por favor, respete. ¿Qué es eso, no? Fuerza de la mano. Cuando esa resiliencia debe nacer desde el hogar, desde la casa. Eso es reducir vulnerabilidad. Y esto nos conlleva a esto, señores. Vamos a vivir así ya. Miren, trabajo, el distanciamiento, su mampara, bien protegido del COVID. No parable con la mía, pero debe ser diferente. ¿Ya? No, que no tiene nada que ver el COVID con el rebar. ¿Cómo que no tiene que ver? Tiene que ver con esas actividades productivas, ¿no? Este es el tema de vulnerabilidad. Ya estamos finalizando, pero la pregunta, disculpa. Estos son los rangos. Acá está la certificación. Acá está mi mapa de vulnerabilidad. Ahora, vuelvo a riesgo, hay tres cien relaciones de peligro con la vulnerabilidad. Y saco mi mapa de nivel de riesgo, que es la conjunción de los dos mapas, más un análisis importante de riesgo que teníamos para reducirlo. Y también algo importante. Mira, acá hay varios mapas de riesgo para zonificar el riesgo. Ya es un tema importante. A la hora del planificador del territorio, cuidado acá. Acá hay un riesgo para tal. No habilites en esta zona. Conta a un costado. Ya ese significa el riesgo en cualquier ámbito. Muchas gracias. Disculpa. Ahora sí paso al segmento de preguntas. Espero que se haya entendido. Sí. Muchas gracias, doctor Neil, por esta exposición tan interesante. A continuación, por favor, pasamos a la ronda de preguntas. Los invitamos a los participantes a realizar sus consultas por escrito por el chat. Ahora sí puedo. Hay dos comentarios o preguntas de acá del chat. ¿Puedo leerlo o me lo lee usted, señor moderador? Sí. A ver, nos está llegando una pregunta de Guillermo Cuenca. Dice, a ver, ¿por qué si al principio se habló de peligro como una cualidad? Es decir, ¿de qué tipo son los cualitativos? Y después nos habló de los peligros y les da carácter cuantitativo, muy alto o bajo. ¿No existe riesgo cero? Esa es la pregunta. Así es. Dado una buena respuesta. El riesgo cero no existe. ¿Por qué? Hagamos un ejemplo muy claro, colegas. Un probable sismo terremoto en las ciudades principales del Perú. De ocho grados nomás. Lima. Piura. Arequipa, Iquitos. Moquehuatacna. Cusco. Dígame, ese peligro del sismo de ocho grados, ¿lo podemos eliminar? ¿Qué hizo en colegas? Así, con toda la fe que yo respeto, mi fe católica. Decía, Dios, por favor, que la tierra nunca más genere un movimiento tectónico o activación de fallas y no genere un sismo de ocho grados. ¿Lo podemos eliminar o no? Jamás, ¿no? Va a venir. Pero la vulnerabilidad, sí. La vulnerabilidad, sí. ¿Sabes qué? Puede venir un sismo de esa manitura. Oye, ¿sabes qué? Tus casas que estás haciendo no están respetando las formas. No, yo no tengo ingresos. Entonces, el alcalde tiene que generar un programa de mejoramiento de viviendas, ruta de evacuación, hacer casas tímonos resistentes, obras públicas tímonos resistentes. Y así venga el ocho grados, no le va a impactar mucho. Y acá tomo las palabras del doctor Tavera, que se puede decir, y lo dice hasta ahorita. Los terremotos no tienen por qué matar gente. Lo que mata son las viviendas o infraestructura mal hecha. Eso es lo que mata. Incluyendo los vidrios, todo ese tema, ¿no? Los vidrios que también pueden eclosionar y generar. Ya, eso es, colega. Ya, y el peligro, le decía, el peligro es una probabilidad. No lo podemos cuantificar. Es una probabilidad, esa es dimensional. Pero sí podemos detener su nivel. O sea, sabemos que en esta zona el nivel de peligro ante inundación es alto. ¿Por qué? Porque el suelo es bastante retentivo de agua. La pendiente es bien plana. Está por debajo del nivel de río. Y está cerca o está en plena zona de faja marginal. Entonces, el nivel de peligro ahí es muy alto. Si es que el caudal del río incrementa, no malamente, o el tirante del río incrementa en un escenario, puede desbordarse y ocasionar inundaciones. ¿Ya, colegas? Pues, en nuestro país hay inundaciones, pues, dos, tres metros de altura. Lea un poco. En cambio, Paraguay y Uruguay es de nueve, diez metros de altura. Es una piscina ya, pues, terrible y por meses. Acá nomás nos falta, miren, hablando acá, hay muchos problemas que he visto acá. Forzar todas estas y avanzar con estos sistemas de drenaje. No es posible que cualquier inundación colapse el sistema de saneamiento. No puede ser. Colapse el sistema de saneamiento. Saben que llueve mucho. El agua sigue estancado y horas y horas y no hay una cultura. La gente lo llena de basura, no limpia alcantarillas, etcétera. Todo ese tema es parte de la solución. Pero hay que conocer cómo viene ese peligro. Así como digo, colegas, el peligro es la base. La identificación del conocimiento de riesgo empieza por la identificación del peligro. Si no has identificado el peligro, si no has identificado, como dice, en un proyecto, bien el problema, en una tesis, en una investigación, si no has identificado bien el problema, ¿cómo vas a dar solución si un problema no lo identificaste bien? Lo mismo. ¿Cómo vas a reducir un riesgo de un probable peligro que impacta en el mente? Si no has identificado y caracterizado. Eso es. Y nosotros consideramos que nuestra escala de trabajo de estudio es bastante detalle, que es máximo sobre una escala de uno sobre veinticinco mil. Ya de escalas de uno a veinticinco mil, pero arriba ya son estudios otros, ¿no? Más gruesos e importantes también, pero ya dejamos de ver un punto de vista del punto crítico. Así es, este, colega. ¿El otro comentario? Sí, doctor. A ver, la siguiente pregunta de Freddy treinta y ocho. ¿Cuántos métodos de evaluación de riesgos existen? Yo creo que método de evaluación de riesgos habrá uno por país. Cada país escoge el que mejor le parezca, ¿no? Más apropiado, más idóneo y más práctico. Yo les cuento una experiencia, ¿eh? Para ustedes, para que vean esto. Estamos haciendo el informe de evaluación de riesgos por el volcán Búvinas y nos toca hacer el mapa de peligro por el volcán Búvinas. ¿Saben que vean ustedes el este técnico del mapa de peligros Búvinas? Búvinas es un mapa montado de varios peligros, son multipeligros. Ojo, que aquel evaluador no usa multipeligros, ¿sabes? Los peligros lo usa por separado porque acá escenario es diferente, ¿ya? ¿Y qué pasó? Miren, en Búvinas se saca muestra del suelo para ver hasta dónde llegó la lava. ¿Hasta dónde llegó la lava? Dice, no, se viene adelante del volcán. O sea, la lava va a afectar a los pueblos que están delante. Vamos a hacerle al jefe, al jefe de ahí, el cirujo geológico. Jefe, ¿qué hice de estos mapas? Todo está bien. Ah, este no, de lava no lo pruebo. ¿Por qué? Es que la lava no va a ir para adelante esta vez. Miren, los técnicos que conocí en el tema, miren, colegas. Pero, jefe, pero el modelamiento me ha salido acá, hemos cogido muestras, y el modelamiento me bota que la lava se da adelante. Esto también le conté en el evento en Nueva Delhi, Resiliencia de Infraestructura. Cuando Google Maps empezó a hablar que con Google Maps nomás se puede hacer gestión de riesgos. Ojo. ¿Cómo puede ser eso? No, no, no te voy a aprobar eso. Pero el modelamiento hemos hecho todo y la lava se va adelante, ingeniero. No, 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 no. Yo no te apruebo eso. ¿Qué? Pero, entienden, el modelamiento mío es probado y todo me bota así, el software. Al toque se amargó. ¿Sabes qué? No te va a afirmar. ¿Qué es modelamiento en el modelamiento? ¿Has ido tú al cráter del volcán? Yo conozco, pues. En el cráter del volcán Ovinas hay una pared grande de ochenta, noventa metros de altura y atrás es chato. Pregunto yo a todos ustedes. La lava, ¿cuál es más probable que vaya, colegas? ¿Va a subir noventa metros de altura de un cerro o va a ir por la parte chata? ¿Qué dicen, colegas? Sí, por lógica. Se va a ir por atrás, ¿no? Entonces, va para atrás en esta erupción. No adelante. Pero entiéndeme que el momento me va para adelante. Entiéndeme que en tu modelamiento no consideraste el parámetro. Miren, altura del o este configuración del cráter. Sí, pero el modelamiento que hemos comprado no tiene eso. Ah, ya ves. Esa es la misión, colegas. Que el modelamiento te ayuda de una regla, pero no debe dejar de lado la visita de campo del profesional, ¿ya? Eso es lo que yo digo. Elevar, y repito, elevar no es tan matemático, ¿ah? Cualquier metodología que exista no es tan matemático, ¿no? Que deslinde nuestra visita en campo. Eso es lo que manda, colegas. Elevar acá no es tanto que peligro, por ejemplo, de ahí ya saqué mi mapa con mi dice, ahí está, entrego y listo. No, no, no. Ese mapa de peligro, inclusive, que sacas, colegas, tiene que contrastar en campo. Oye, los pesos que da, ¿es verdad que da esto? No, no voy a ajustar. Le he dado mucho peso, creo, a la pendiente. Bajo un poco. Ah, ya. Este sí, es lo que configura. Ahí está. Este queda. Listo. Así es, colegas. ¿Ya? Por eso, varias metodologías, evalúen ustedes las que hubieran, pero esto, váyanse, identifiquen que, que identifiquen el parámetro de evaluación, que identifiquen el factor coincidante y desencadenante. Otra experiencia. Un colega me dijo, profe, tengo esa metodología que solamente para inundación de desborda del río, le metemos solamente, este, la pendiente, ¿no? Y el tipo de suelo, y te sale el mapa de inundación. ¿Qué leo? Bien, colegas, ustedes donde estén en casa o en su edificio o en dominio, al arras del piso, la pendiente es cero grados, ¿sí o no, colegas? En el primer piso. En el último piso, ocho, nueve, veinte. En el techo. ¿Cuál es la pendiente ahí, colegas? También cero grados, ¿no? Porque es paralelo el primer. Ahora dime, ¿eso no va a ser suficiente para modelar una inundación? No, tienes que ver el contorno, la geomorfología, la geomorfología de río. No, para ver qué altura eso. ¿Ves? Entonces, eso es lo que te digo, es el criterio que nosotros compartimos y discutimos en los módulos con muchos profesionales, ¿sabes? De mucha trayectoria. Solamente que ellos un poco centrarlo en el criterio y listo, ya solo. Ah, ya está. Sí, tiene razón, voy a perfeccionar, porque hay gente que conoce más urbano. Civil, arquitectura, estructural, lo conoce muy bien. Pero ese detalle nomás de definir bien hasta dónde es periodo y riesgo y cómo modelarlo, hace un buen estudio y genera unas buenas medidas preventivas y reducción muy útiles ahora y día para los proyectos de inversión. Adelante, sí que había una pregunta por ahí, creo. Sí, a ver, aquí tenemos una pregunta de Kathleen Barrientos. Bueno, agradece por la exposición tan interesante. La pregunta es, ¿cómo se aplica la metodología cuando se tienen dos peligros que tienen relación? Por ejemplo, que inicia con un deslizamiento y después se origina un flujo de tritos. Ah, rápido, fácil, lo hacen por tramo nomás. Un fenómeno natural puede ser desencadenante el otro y lo cogen ahí. O sea, acaban un peligro, por ejemplo, ¿qué le digo? Puede ser lluvia intensa, ¿no? Termina en lluvia, pero esa lluvia genera un deslizamiento. Entonces, desde ahí, la lluvia intensa pasa a ser factores desencadenantes y lo consideran y siguen el mismo procedimiento. Hacen su mapa de deslizamiento. Es como decir un mapa de peligro encadena, como algunos suceden. Esto les hago reflexionar también, colegas, ante un desagradable escenario de un sismo fuerte. Miren, se va a necesitar de ustedes, colegas, evaluadores, un terrible sismo, ¿no? En ciudades bien pobladas va a haber zonas inestables al momento. ¿Quién va a evaluar esas zonas que va a haber derrumbes? Entonces, imagínense, la Costa Verde, un terrible sismo. Se cae, no se cae, ¿qué parte de acantilados hay? O en las zonas adentro, ¿qué? A ver derrumbes. Tienen que hacer la evaluación al toque. Rápido. ¿Por qué? Porque lo originó un sismo. También origina incendios, explosiones, otras cosas más. Pero toda esa información hay que tenerla, ¿no? A la mano y generar rápidamente el informe, ¿no? El informe de VAR, ya con esta información sucinta, entregar y tomar una decisión. ¿Ya, colegas? Esto es importante. Lo hacen por peligro separado, uno lo cogen de un mismo escenario. Pero, ojo, en un mismo mapa, como se hacía antes, en un mismo mapa de riesgos, no le van a meter, pues, por ejemplo, si es rojo, ¿no? Mapa de riesgos de este lugar. O rojo. ¿Por qué es rojo? Leen la literatura. Ah, no, acá hay incendios. Acá hay epidemias. Acá hay también este sismo fuerte. Acá hay deslizamiento. ¿Qué cosa? Digo, ¿y cómo vas a recomendar la obra para cada uno de ellos? No, haz nomás la defensa ribereña. ¿Y para qué? Pero si... No, pues, ayudará para la inundación, pero también ayudará un poquito para el incendio. La defensa ayudará un poquito para la inundación, un poquito para evitar el derrumbe. ¿Te das cuenta? Ya no podemos hablar así, colegas. ¿Te das cuenta? Es por eso, inclusive, cuando ahora que existe este programa del Fondo, ¿sabes? El Fondo Nacional de, ¿no? De hoy a atención de, ¿no? De desastres. Que también tiene un tema ahí de mitigación, reducción de riesgo, aparte de la parte reactiva. Necesita este informe de VAR para justificar si es necesario, ¿no? Que un alcalde se le dé el financiamiento para levantar o a viabilizar el proyecto de inversión para una defensa ribereña. Un pique, un disipulado de energía. Si no lo demuestra, ¿cómo va a justificar que necesite el proyecto? Eso es. ¿Ya, colega? Pues muchos dicen, no, miren, acá te mando la foto de lo que pasó al desastre. ¿Y qué me hago con eso? Eso puede haber pasado en un escenario fortuito. Quiero que me des el informe técnico, científico, que es un EDAR, que me demuestre cómo caracterizan el peligro. Con información técnica, científica de las entidades. Cómo me mapean, cómo me pondrán, cómo ponen su justificación. El escenario puede determinar cómo está el peligro y cómo podría estar la unidad y riesgo. Y cómo esto conlleva la decisión de financiar ese proyecto. Así es, colega. No estoy hablando solamente del sector público, ¿ah? Pero, imagínense, en el sector privado también la gama de oportunidades es más grande. Ya, más grande. Entre privados se compiten, ¿no? Oye, entonces, Echebar, sí. Mira, tú no has hecho, yo te gané. Supermercado tal, empresa privada, empresa de golf, etc. Les doy una gama. O sea, este tema es importante no es porque es la moda, sino porque al menos te asegura que si viene un fenómeno tal ya estás, admito, advertido, ¿no? Oye, haz tu obra acá con cuidado porque de venir un derrumbe te va a llevar toda la obra. O sea, haz una protección, haz acá esto, ponte a este lado, igual para carreteras, para puentes, etc. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, a ver, hay una pregunta de Marco Díaz. Dice, una obra en ejecución se inundó por fuertes lluvias. En cuanto pase la inundación, ¿se continúa con su ejecución o se debería paralizar? No. Lo más lógico que pase la lluvia, más bien ahí, al toque yo le diría, ingenieros, habrán ahí en la clase, el ejercicio. ¿Cómo se les da el tema? Al toque el sistema de drenaje. Esta obra tiene un sistema de drenaje para que drene las lluvias de una muy alta intensidad o una intensidad inesperada. Ojo, porque yo le digo, en Tumbe, por ejemplo, en otras zonas, en un día llueve lo que debió llover en un mes. Imagínense, colegas, así es la intensidad. ¿Tiene el sistema de drenaje o sistema de canaletas o conducción para drenar el agua? No, no tiene el agua, hay que hacer. Pero, ¿cómo lo haga? Ya, pues, ahí está tu trabajo ingenieril. No, ahí viene justo la profesión de disciplinaria. Yo soy ingeniero civil, turista. No, pero yo solo hago puentes. No, no, ahora tienes que aprender a hacer sistema de drenajes. O estudia, averigua, o trabaja con profesionales. Eso, colegas. Sí se puede dar solución. Sí se puede mitigar, colegas. Todo lo que estamos hablando acá es en un modo mitigable. Pero ya cuando vemos, por ejemplo, digo, se va a desbordar el río y solamente viven cuatro casitas. Y el nivel de riesgo es muy alto. En ese punto A. Y un punto B, que hay setenta y dos casas y el nivel de riesgo solamente es alto. Pero los defectos probables en este punto B, las pérdidas son de setenta millones de soles. Y en la primera, solamente es cincuenta mil soles. ¿Cuál de estas zonas yo priorizo para hacer mi distancia de drenaje? Miren, por decisión gerencial. Acá no tiene nada que ver el tema de CREI, de movilamientos, nada. Esa cualidad también tiene que tener valor. ¿Por qué lado priorizo yo hacer la obra? No quiere decir que no va a ser en los dos, por el punto A o punto B, que dicen colegas. Por el B, pues, porque va a perder más. O sea, va a perder vidas humanas, más vivienda, más infraestructura. O sea, pese al que el riesgo sea alto, lo más naranja. Pero, profe, el otro está muy rojo, muy alto. Sí, pero ¿cuánto vas a perder? Diez mil soles. ¿Sabes quién? Mejor esa zona declara el P no mitigable. ¿Ya? Que nadie se ponga en la defensa de Ribereta. O sea, acerca de la faca marginal. Traslada esas casas a otra zona más segura. Zona de acogida es otra ley del asedimiento provisional. La zona de mediación no es mitigable, pero también al toque hay que tener la zona de A. Y te clica, toque hacerle a su bar. ¿Ya? Esas decisiones, es muy bonito. En los talleres, eso se comparte ahí entre los profesionales. ¿No? Porque todos tienen experiencia. Ahí el tema center, docente. Ahí se da un tiri y jala a la solución al tema. Porque ahí no vamos a ir tanto al tema que uno para acá, que cero cinco, cero tres. No, no, no. De frente a la decisión gerencial. ¿Qué hacemos? Eso es así, colegas. Es un poco que le puedo compartir, ¿no? Que se internaliza, ¿no? En los distintos cursos, clases. Pero es apasionante este tema de gerencia. No es todo lo que les he dicho. Es mucho más. Es mucho más con todo el, como digo, el aporte profesional y experiencia que ustedes tienen desde su disciplina, desde su formación. Gracias. Sí, profesor. Sí, hay, bueno, hay bastantes preguntas más. Pero la verdad que por temas de tiempo vamos a tener que cortarlos. Seguramente más ampliamente vamos a ver este tema dentro del programa. Bueno, queríamos agradecer también a todos los participantes por sus preguntas tan interesantes, ¿no? Estos temas van a ser tocados en nuestro programa, como había comentado, ¿no? Y, bueno, queríamos presentar un poco acerca de nuestro programa, el curso de formación de evaluación de riesgo de desastres originados por fenómenos naturales. Bueno, tiene una certificación al término del programa, ¿no? Que se otorga la certificación en el curso de formación de evaluación de riesgo de desastres originados por fenómenos naturales. Obviamente a quienes cumplan satisfactoriamente con las exigencias académicas, ¿no? Tiene que cumplir el perfil profesional y va a obtener el registro nacional de acreditación por CENEPRED, ¿no? La modalidad que estamos utilizando son clases a distancia en tiempo real y la duración del programa es de 160 horas lectivas. Sí, el siguiente, por favor. El plan de estudios que hemos desarrollado está, bueno, agrupado en 12 módulos. Como pueden ver, está todo el tema de normatividad de SINAGERD en el primer módulo. El segundo módulo contiene la evaluación de riesgos en los componentes y procesos de GRD. El tercer módulo, marco conceptual de la evaluación de riesgos. Luego el siguiente módulo, el módulo 4, fenomenología del territorio peruano. Son temas que hemos tratado también aquí en la exposición, que ha podido compartir el doctor Alata, temas tan interesantes y de coyuntura también. En el módulo 5, la identificación y caracterización del peligro. En el módulo 6, el análisis de la vulnerabilidad. En el módulo 7, niveles de riesgo. En el módulo 8, control de riesgo. En el módulo 9, sistemas de información geográfica. En el módulo 10, el informe de evaluación de riesgos. En el módulo 11, la ética. Y el módulo 12, es un taller de experiencias formativas. Siguiente, por favor. Bueno, la plana docente, encabezando está el doctor Neil Alata Olivares, que, bueno, ya hemos escuchado un poco de su trayectoria. Podemos decir que es evaluador de riesgos por CENEPRED, ha laborado en INACAL, DICER y en el gobierno regional de Arequipa. Amplia trayectoria, es doctor en ciencias con mención de ingeniería de proyectos y magíster en ciencias económicas con mención en gerencia por la Universidad de San Agustín de Arequipa. También está Ena María Jaime Espinosa, que ha laborado en CENAMI y en CIFEN, docente, expositora e investigadora, magíster en gestión ambiental por la Universidad Federico Villarreal. También el Juan Carlos Montero Chirito, que tiene experiencia profesional en organismos de cooperación internacional, en instituciones particulares y estatales. Y ha trabajado en comunidades andinas, doctor en ciencias ambientales por la Universidad Mayor de San Marcos. La siguiente, por favor. También Wilder Caballero Aro, ha laborado en SGS del Perú y en CENEPRED. Tiene una maestría en gestión integral de cuencas hidrográficas y es ingeniero geógrafo. También está el docente Javier Pinillos Chunga, docente y expositor de la maestría en Derecho Civil y Comercial. Y el docente Luis Alberto Pilches Cáceda, ha laborado en el Instituto Metropolitano de Planificación de la Presidencia del Consejo de Ministros, en CENAMI, INDECI, INEI, en IPMADES y es especialista en gestión de riesgos de desastres. Siguiente, por favor. Bueno, este es el curso de evaluación de riesgos de desastres originados por fenómenos naturales. El cierre de inscripciones lo tenemos todavía vigente. Pueden comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y también estamos compartiendo por el chat un enlace para la encuesta. Para la encuesta que va a estar disponible solo el día de hoy. Vamos a recordarles que la constancia que se otorgará después de llenada la encuesta está con los nombres y apellidos ingresados en dicha encuesta y va a ser remitidos a sus correos electrónicos en un plazo de 30 días posteriores a este evento. Asimismo, también los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp donde van a poder acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos que estamos compartiendo en el enlace de chat.